Hola, buenos días a todos los oyentes de la radio. Un cordial saludo a nombre de la empresa Innova Más Salud, que continúa a pedido de la población en esta campaña importante con el mejor colágeno del mundo. Recordemos que muchos dolores articulares, dolores en la espalda, dolores en las rodillas, dolores en los nudos de los dedos de las manos, están relacionados por la falta del colágeno en nuestro organismo. Si nosotros consumimos un colágeno original, vamos a fortalecer todo lo que es el sistema osteoarticular. Si consumimos un colágeno de alta calidad, vamos a prevenir eficazmente enfermedades como la artrosis de miembros inferiores. Vamos a prevenir enfermedades como la artritis reumatoidea. Vamos a evitar la terrible osteoporosis o la osteomelitis, que es el cáncer a los huesos. ¿Cómo podemos evitar todas estas enfermedades? Consumiendo simplemente el mejor colágeno del mundo. Y en este caso la empresa Innova Más Salud está poniéndose al cáncer el producto de más alta calidad en cuanto a colágeno se refiere. El colágeno que ahora viene reforzado con células madre. O sea, es una formulación nueva para este 2024, para que podamos combatir estas enfermedades osteoarticulares y podamos tener una salud ósea, una salud articular, una salud en cuanto a los tendones, nervios y músculos en buenas condiciones. Por esa razón esta campaña se viene desarrollando el día de mañana sábado. Y pasado mañana domingo son los últimos dos días que se desarrolla la campaña aquí en la Ciudad del Alto. Y en esta campaña, cuando compre su colágeno, usted puede llevar dos regalos maravillosos. El primer regalo trata del citrato de magnesio. Hermanos y hermanas, qué importante el magnesio para nuestro organismo. El magnesio nos ayuda a tranquilizar, a relajar los nervios cerebrales. Los dolores de cabeza, los mareos, en la mayoría de casos están vinculados con problemas de los nervios, estrés, ansiedad. Una enfermedad que está de moda en este siglo XXI es el estrés, justamente por los problemas cotidianos que tenemos. Problemas sociales, problemas coyunturales. Hoy en día está subiendo todo de precio, lamentablemente. Y entonces eso preocupa al ser humano. Y por esa razón es que los nervios de nuestro cerebro se alteran. Y es por eso que tenemos dolores. Es por eso que tenemos mareos. Algunos tienen náuseas. En las noches no pueden dormir porque están con los nervios alterados. Cuidado con los derrames cerebrales, cuidado con las embolias, con los aneurismas, con las parálisis. Y de eso nos protege el citrato de magnesio. O sea, nos puede salvar la vida de un problema de derrame, por ejemplo. Ayuda a que nuestro corazón trabaje a un ritmo cardíaco normal. O sea, el citrato de magnesio nos puede salvar, hermanos y hermanas, de un ataque al corazón. De un infarto. Y muy aparte de eso, el citrato de magnesio, recordemos, es ideal para problemas de presión alta, hipertensión arterial. Porque muchos hermanos y hermanas en estos tiempos sufren presión alta. Entonces, el magnesio es necesario para ello. Y no solo eso, sino que también el citrato de magnesio es eficaz para purificar nuestra sangre. Es decir, si tiene diabetes o tiene prediabetes, reduzca el exceso de azúcar en la sangre consumiendo el citrato de magnesio que viene en esta presentación. Es de origen alemán. Y esto se estará entregando totalmente gratis cuando compre su colágeno. Y como segundo regalo, la empresa Innova Más Salud está traiendo el Reumaflex. El Reumaflex es importante para calmar el dolor y desinflamar. Por esa razón, en esta campaña tan importante que termina mañana y al día domingo, únicos dos días, se estarán entregando los tres productos de alta calidad en solamente 300 bolivianos. Hermano, estamos en campaña. Ahora, estos colágenos, ¿cómo podemos consumir? ¿A quién les ayuda, hermano? ¿Tal vez a los niños o a los mayores, no más, hermano? Sí, muy buena pregunta, hermanita. Cabe recalcar que el colágeno es una proteína, es un alimento para nuestras articulaciones. Recordemos que el colágeno es una proteína que nuestro cuerpo lo fabrica, lo produce. Pero solo hasta cuando tenemos 25 años, cuando tenemos ya 30, 40 años, el cuerpo deja de fabricar colágeno paulatinamente. Es por eso que a los 40, 50 años aparecen los dolores aquí en la rodilla. Cuando doblamos, ¡clac!, suena como una bisagra. ¿Por qué está sonando como una matraca esa rodilla? Porque estamos sufriendo desgaste de cartílagos por falta de colágeno. Por esa razón suena la rodilla. Si esa rodilla no lo fortalecemos, no lo vamos a fortalecer con colágeno, a la larga podemos sufrir una enfermedad que se llama artrosis de miembros inferiores. Algunos quedan postrados en sillas de ruedas porque justamente no consumen colágeno y por esa razón están sufriendo estas dolencias. Entonces, toda persona que tiene más de 25 años necesariamente debe consumir su colágeno, debe consumir también citrato de magnesio. Y así que en el futuro podamos prevenir enfermedades tan terribles como la osteoporosis, osteomielitis, que es el cáncer a los huesos que algunos desarrollamos. Entonces, si queremos llegar a viejitos con los huesos fuertes, los nervios cartílagos y tendones resistentes, consumamos el mejor colágeno del mundo que en esta campaña está llegando reforzado, reiteramos, con células madre. ¡Qué importante! Se consume colágeno dos veces al día. En la mañana, dos cucharillas, juntamente con el desayuno. Y en la noche, antes de la cena, nuevamente dos cucharillas. Esa es la cantidad que debe consumirse por lo menos durante 30 días. Luego puede descansar un mes, dos meses y puede volver a tomar colágeno. Mientras más colágeno, le brindemos a nuestro organismo mejor para nuestras articulaciones. ¡Qué importante! Hermano, este tratamiento de colágeno, ¿de dónde podemos comprarnos, hermano? Mayorías están interesados. ¡Qué excelente! Deben estar diciendo, todos sufrimos con esa enfermedad también, hermano. Sí, hermanita. Un agradecimiento en esta parte de la entrevista. Un agradecimiento de corazón a nombre de la empresa Innova Más Salud. A toda esa cantidad grande de clientes que tenemos, no solamente aquí en La Paz, sino también en provincias y en otros departamentos también. Entonces, hay muchos hermanos y hermanas que por motivo de trabajo, por motivo de tiempo, la semana anterior que se desarrolló la primera campaña, no han podido llegar de lejos. El viaje es largo, a veces no hay movilidad y por esa razón nos han solicitado que, por favor, repitamos la campaña este fin de semana. Por esa razón, la empresa Innova Más Salud está repitiendo esta campaña mañana sábado y pasado mañana domingo, son los últimos dos días aquí en la Ciudad del Alto. La atención se está desarrollando en el cruce Villa Adela, cruce Villa Adela, debajo del puente, cruce Villa Adela, exactamente debajo del puente, a la altura de Banco Proden, a esa altura, pero debajo del puente, está ubicado el punto de atención juntamente con el módulo que se va a instalar de la empresa Innova Más Salud, donde usted podrá comprar su colágeno, reclamar sus regalos también, porque es una forma de llegar a la población como forma de agradecimiento, obsequiando productos que le van a ayudar a que usted recupere salud de forma natural, de forma orgánica, de forma ecológica, hermanos y hermanas. Mañana sábado y pasado mañana domingo, debajo del puente, cruce Villa Adela, donde estará el personal de la empresa Innova Más Salud. Hermano, tal vez podemos dar el número de celular para que te llamen, hermano. Exactamente, la empresa también siempre está regalando a los clientes que tenemos, a nivel nacional y aquí en el alto no es la excepción. Por esa razón, las primeras, ojo, atención, las primeras 10 personas, solamente las primeras 10 personas que nos manden un mensaje de texto mediante WhatsApp, al siguiente número, reservando sus productos, porque se termina. Realmente, la semana anterior, el día sábado, al mediodía, ya casi no había productos, porque la empresa nos envía una cantidad determinada nada más a la ciudad del alto. Entonces, algunas familias que llegan un poquito tarde, a veces, se quedan sin sus productos. Entonces, no queremos que a usted le suceda eso. Por esa razón, reserve su paquete, reserve sus productos. Es por eso que las primeras 10 personas que en este momento nos envíen un mensaje de texto mediante WhatsApp al siguiente número, van a llevarse a parte adicional un producto totalmente gratis de la empresa Innova Más Salud. El número al cual pueden comunicarse por mensaje de texto por WhatsApp es el siguiente. 765-65363, reiteramos, 765-65363, solamente mensaje de texto con su nombre, su número de carnet, reserva sus productos y están ganando automáticamente un producto de la empresa Innova Más Salud, que está presente en estos últimos dos días de campaña aquí en la ciudad del alto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Innova Salud. Se desarrolla mañana sábado y pasado mañana domingo últimos dos días debajo del puente cruce vía de la puente borracho que conocemos a la altura de Banco Proden ahí va a haber un punto de atención de la empresa Innova Más Salud donde se entregará el colágeno tratamiento para un mes en 300 bolivianos más dos regalos. O sea, son tres productos en solamente 300 bolivianos que se estará entregando en esta importante campaña la cual están todos cordialmente invitados y le vamos adelantando la empresa Innova Más Salud está haciendo esfuerzos y coordinaciones respectivas para que en las próximas campañas aquí en la ciudad del alto estemos trabajando con biólogos para que estemos descartando otras enfermedades, exámenes totalmente gratuitos, no se va a cobrar nada esto más adelante. Por el momento el colágeno está al alcance de usted. Pongamos un poquito de tiempo y voluntad para que estemos sanitos de los huesitos. Adiós a los dolores de rodilla, de la cintura, consumiendo el colágeno de esta campaña de la empresa Innova Más Salud.